6 de la mañana, 4 minutos, continuamos con más aquí en Arriba Bogotá para que usted salga de su casa bien informado. Si quiere nos puede llevar y sigue viendo el noticiero en cualquier momento y en cualquier lugar a través de plataformas digitales. Kevin Díaz, buenos días, nuevamente entreguenos más información de lo que pasó en las últimas horas y cuéntanos detalles, lo escuchamos. Sí, señor Aníbal, mire, nos vamos para la calle 170 con autopista norte y es que sobre las 11 y 30 de la noche se registró un fuerte accidente de tránsito en donde una camioneta pierde el control. Según lo que manifiestan algunos testigos, esta camioneta que iba hacia el sur de Bogotá intenta tomar el carril rápido, sin embargo, precisamente se estrella contra un separador, pierde el control y termina volcándose aparatosamente. Allí llegan varias ambulancias para verificar cuántas personas había dentro de este vehículo, dos personas resultan lesionadas, sin embargo, no les pasó nada grave. Llegan los agentes de tránsito, verifican a las personas y allí están investigando si este conductor manejaba en exceso de velocidad o si también lo estaba haciendo bajo los efectos del alcohol. Todo esto es materia de investigación, sin embargo, le hacen el llamado a los conductores a que transiten con cuidado y sobre todo más cuando las vías están totalmente desocupadas en horas de la noche. Llegan los agentes de tránsito, verifican a las vías están desocupadas en horas de la noche.